Bueno, vamos a ver, estamos aquí una vez más para un juego revelado a petición de un usuario del canal, así que pues una vez más un juego a la carta. El usuario en cuestión, lo iba a nombrar, pero es que tiene un nombre muy extraño, casi impronunciable y me sabe mal no poder hacerlo, pero me vais a perdonar también por mi voz porque ando un poco resfriado y ayer ya estuve bastante mal y por esa razón no publiqué ningún vídeo, pero hoy he pensado que ya no era oportuno dejarlo pasar, más habiendo peticiones. Vamos a ver, comentaba el usuario en cuestión que la baraja debe ir preparada, ¿vale? Os comento, las cartas se deben alternar roja, negra, roja, negra o al revés, negra, roja, negra, roja, una a una y que no se debe mostrar en exceso para que no se vea esa composición. Bueno, yo considero desde mi punto de vista que como en el caso del Rey del Corte, que también llevan esta alteración, este orden, no creo que sea extremadamente peligroso mostrarlo, tal cual lo veis ahora, no extenderse demasiado en la muestra, pero no es un problema. Bueno, el juego en cuestión que él me solicita que revele, lo podéis ver en el original, es un truco realizado por Fernando Alonso en una entrevista que le hace desde la sexta dentro de la fábrica de Ferrari, en Maranelo, si no recuerdo mal. Y el juego consiste en hacer cortar, él tiene dos voluntarios y entonces le pide al primer voluntario que es Lobato, Antonio Lobato, si no me equivoco se llama así, le pide un corte completa y tiene un segundo voluntario que le pide que realice un corte también y completo. Realizado los dos cortes por los dos voluntarios, cosa que en este momento pues él manifiesta no ser conocedor de las cartas que se encuentran en lo alto del montón, le pide al primer voluntario que elija una carta y al segundo voluntario que elija una carta. A ver, nos venimos un poco más para acá que sean visibles. El primer voluntario observa la carta y el segundo realiza lo propio. Hecho esto, hace devolver las cartas al mazo. Primer voluntario y segundo voluntario. Y a partir de aquí les pide que hagan exactamente lo mismo, de nuevo, que corte y complete. Y a Lobato le pide que corte un grupo superior o inferior, es decir, para que no se note que las cartas están en el centro, para que queden alteradas y no sepamos en qué punto están. Bueno, en estas circunstancias, como las cartas solo las han visto los voluntarios, es prácticamente imposible que el mago sepa en qué posición se encuentran. Entonces le pide a uno de los voluntarios que divida las cartas en dos montones. Y así se procede. Aprovechando la situación mientras mezclamos, os comento que sepáis que a partir de hoy en la tienda Magic Trick vais a encontrar a la venta barajas biseladas. Y a partir de hoy, si tengo tiempo, os voy a empezar a revelar trucos con la baraja biselada, para que aquellos que la adquiráis o ya la tengáis, podáis efectos con este tipo de baraja. Realizada la separación de cartas, cada uno de los voluntarios coge uno de los paquetes y mezcla a voluntad. Entonces, bajo esta circunstancia, se hace bastante difícil que el mago sepa el orden de las cartas. Así que Alonso procede a observar las cartas, depositar una sobre la mesa y depositar otra sobre la mesa. De esta forma consigue adivinar las cartas elegidas por los espectadores. Como ya os he dicho, ¿cuál es el procedimiento de preparación de cartas? Pues deben estar alternadas, rojas y negras, perfectamente. Así que si realizamos, vamos a realizar una mezcla. Y os digo luego cuál es el principio básico del juego. Vale, mezcla perfecta. Bien, como las tenemos alternadas, también se podría hacer una alternación pares sin pares. De esta forma, pues no habría la posición perfecta de rojo-negro, rojo-negro, ¿de acuerdo? Pero la más rápida y la más sencilla en este caso es esta. Y ya os digo, yo cuando realizo el rey del corte no tengo ningún problema. También la podéis mostrar en abanico. Y si sabéis, como siempre os digo, si sabéis realizar una mezcla falsa, ningún problema. Muchísimo mejor que sacar la baraja directamente para que no cree sospechas. Realizado los cortes, como es un orden alternado, pues obviamente no se pierde por mucho que cortamos. Y en el momento que se le pide a cada uno de los espectadores que retire sus cartas, el secreto está en que el orden que teníamos inicial de rojo y negro lo alteramos por completo. Porque aquí tenemos rojo y negro, es decir, el orden sería este, ¿de acuerdo? Es decir, el primero que coge carta es el primero que deja carta. Así, de esta manera, las cartas las hemos alterado por completo. En el momento que perdemos las cartas por medio, todas están rojo-negro, 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 excepto al llegar al punto que es negro-rojo. Con lo cual, una carta roja se va a ir con las negras y una carta negra se va a ir con las rojas. ¿De acuerdo? Al hacer el paquete, ¿veis? En este punto es donde están, si os fijáis, cogeremos unas cuantas desde el punto en que se rompe la alteración del orden. Es negro-rojo-negro-rojo, negro-negro-negro-rojo-rojo. Con lo cual, cuando hagamos los dos paquetes, quedarán invertidos completamente y serán fácilmente identificables, puesto que en un paquete habrá todas las cartas rojas y una negra, y en el otro habrá todas las cartas negras y una roja. Creo que es muy sencillo, si alguno no lo entiende, no tiene más que escribir un mensaje. Y sencillamente, pues, dar las gracias al usuario en cuestión por cederme el juego a revelar. Deciros únicamente para terminar que, como ya sabéis, podéis encontrar en mi canal el vídeo principal es el gran sorteo que se va a realizar cada mes, cada día 15, de 10 barajas Ryderback. Por el solo hecho de comentar en el vídeo. Los que no lo conocéis, os podéis ir apuntando y de forma consecutiva, a partir del mes de junio, se realizará el sorteo para 10 ganadores. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.